En el programa anterior de los Disney Channel Games En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Los equipos compiten unos contra otros y parece que el reloj no es tan amigable como las caritas de bebés de este juego ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aquí va esta! ¡Jason! ¡Acá! ¡Aquí va de este lado! ¡Celete para los rayos! Los infernales y los rayos ganaron las rondas preliminares y avanzaron a la gran final En donde los infernales hicieron caer al agua a una de las Cheetah Girls Y ahora la puntuación está muy cerrada con un empate entre los infernales y los rayos En primer lugar con 40 puntos ¡Ciclones! ¡Infernales! ¡Pumetas! ¡Pumetas! ¡Rayos! ¡Ažu collagen! ¡Es tan genial! ¿Así se dice, verdad? Es lo que es Quiero saber que esta chica me ha estado enseñando expresiones coloquiales. Somos grandiosos. Y ya sé, es grandioso. En los Disney Channel Games he conocido a chicos que son muy interesantes. Por ejemplo, Chelsea. Ella es una de mis compañeras y es realmente agradable. Le gusta la moda y está pensando en ir a Italia pronto. En la próxima competencia ganaremos. Sí, sí, sí. Nos hemos hecho amigos muy rápido. En el equipo Infernales ganaremos o perderemos juntos y vamos a tener amistades duraderas. Al que le pase la pelota lo apoyo. Te apoyo. Sí. Te apoyo. Nosotros ganaremos. Sí, te apoyo. Claro. He hecho amistad con Isabela de Alemania. Es agradable y me habla mucho sobre su país. Me gusta decir que tengo una amiga de Alemania. Vamos a ganar esta competencia. He llegado a conocer bien a Demi Lovato. Me encanta. Es linda, es talentosa. Me gusta oírla cantar y tocar la guitarra. ¡Ay, su instrumento! Es hermoso. Tengo nuevos amigos. Hemos competido y no ha habido ningún problema. Los vamos a recordar. Es cierto. Creen que somos demasiado traviesos. Pero los conflictivos son los personajes en los argumentos. Hacen cosas muy tontas, pero es lo que hacemos. Él nació primero y le gusta creer que es rápido y... Cole ya tenía los dedos de los pies en mi cabeza y dije, tengo que salir de aquí. Le digo tortuga. Es lento. Yo lo llamo hombrecito. ¡Ey, hombrecito! Es que es enano. Te amo. Amo al hombrecito. El equipo verde ganará. Hasta pronto. Al volver, los equipos juegan en el campo. Después, Demi Lovato con los Jonas Brothers en el estadio de los Disney Channel Games. ¡Suscríbete al canal!